Nada es original. El podcast más pirata de las redes. Un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas. Un proyecto de ultracinema. Presentado por Antonio Bond, Carla González, Camila Perales y Michael Ramos Araizaga. Ultracinema 11 Cine Experimental, Film Footage, Creative Comments y Post-Internet Art. Ayudanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes. Visita boimiacogi.com barra ultracinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas. You blocked me on Facebook. And now you're going to die. Giro ultracinema 2022 Proyecto realizado con el apoyo del Instituto Mexicano de Cinematografía a través del programa de fomento al cine mexicano. ¿Qué tal? Bienvenidos sean a una edición más de su podcast favorito. Nada es original. El podcast más pirata de las redes. Como ya saben, esto es un proyecto paralelo del Festival Ultracinema que, pues como todos nuestros radioescuchas, o sea, las tres personas que lo escuchan saben perfectamente que acaba de pasar nuestra edición número 11. Estamos muy, muy contentos de los resultados. Y bueno, pues esto sigue, la vida sigue. Ya se acabó, ya se nos pasó la depresión post-ultracinema. Y pues bueno, ahora tenemos, pues iba a decir invitadas, pero no. Tenemos una invitada especial y además tenemos a alguien que es de casa que había estado ausente precisamente por estar trabajando, bueno, ausente entre comillas, ¿no? Ausente entre comillas. Ausente del micrófono quizá. Pero igual trabajando, pues, en pos del Festival, en pos de la Giro Ultracinema. Recuerden que estos capítulos de aquí hasta que se acabe el mundo serán patrocinados por la Giro Ultracinema con el gracioso auspicio de nuestros queridos amigos del INCINE. Por favor, renuévenos el apoyo porque los amamos y amamos lo que hicimos con su apoyo. Y bueno, pues nada, quiero presentar primero que nada a mi queridísima y extrañadísima productora de este podcast, aunque siempre se nos olvida por mencionarla. Siempre estamos llorando porque la productora anterior, Daniela Garrido, pues la tuvimos que ascender a directora de la gira, igual con mucha chamba. Pero Yadira, bueno, desde atrás, desde muy atrás, jalando los hilos para que este podcast y para que muchas cosas sucedan en el casino, ¿no? Pues no le da tiempo, ¿no? Entre eso y lidiar con la vida cotidiana, pues siempre está ahí presente de manera más que virtual, espiritual. Querida Yadira Gutiérrez desde Tijuana, ¿cómo estás? Todos en Intracinema te amamos. ¡Descente! Lo sabes, ¿verdad? Sí, lo sé, lo sé, lo sé. ¿Cómo estás, querida? Súper bien, sí, como dices, pues había sido, bueno, fue... Ya estamos a punto de terminar la gira. Ya, ya, ya. Se podría decir que... Perdón, Yadira, hoy que estamos grabando este podcast, como todo el mundo sabe, pues lo grabamos con anticipación, hoy estamos aquí en Morelia para la magna función de cierre de la gira ultracinema. Entonces, pues nada. Archivo Cordero. Exacto. Gran película de Gabriela Zamorano. Sí, pues súper contenta de volver ahora sí que a los micrófonos. Ha sido una gran labor la que todo el equipo de Ultracinema se ha aventado para la gira. Aunque no estemos todos, este, ahora sí que cotorreando aquí en el podcast, pues sí eso, ¿no? Como bien comentas, tejer los hilos para que cada una de las personas que nos apoyaron con las sedes de la gira, cada uno de los realizadores también, varios de ellos y ellas nos acompañaron. Y pues bueno, aquí estamos de regreso para cerrar con broche de oro la gira. También, pues bueno, este, entre la producción del podcast y la producción de algunos de los eventos de la gira aquí en Tijuana, pues sí, la verdad que fue un súper, un súper evento muy especial. Y sí, definitivamente Team Cine. Espero que esté contento con los resultados porque creo que cumplimos de más. Con creces, con creces. Con creces. Entre las muchas cosas que has estado haciendo para el festival, pues bueno, por supuesto, tienes que lidiar con tus propios proyectos y además, pues presentando y tratando de buscar con él. O sea, totalmente contagiada del espíritu ultracinema, nos traes ahora una súper invitada desde el otro lado del charco, pero muy cercana a tu corazón por el proyecto que trae, ¿no? Nos acompaña desde Barcelona, Rosa Gabriela Chávez. ¿Cómo estás, Rosa Gabriela? Hola, ¿qué tal? Estoy muy bien, pues muy agradecida por la invitación y bueno, pues también celebrando con ustedes esta presentación en la que estás ahorita y que, en la que estás ahorita, Michael, allá en Morelia. Y bueno, pues, bueno, pues súper contenta de que unamos estas tres latitudes entre Tijuana y Barcelona y de corazón Venezuela, por supuesto. Y eso, agradecidísima. Buenísimo, Rosa Gabriela. Pues ahorita platicaremos del proyecto que traen entre manos, Yadira y tú, y que por supuesto tiene que ver con el audiovisual diferente, ¿no? No el tradicional, no son películas de ficción, no son películas normales, tradicionales, ya platicaremos un poquito. Y antes de llegar a ese punto, me gustaría que nuestra querida Yadira, pues nos contara este doble papel. Ahora sí que te explotamos al máximo, Yadira. Te pusimos a chambear doble y pues nos ayudaste a coordinar no uno ni dos, ni no toda la semana de Ultracinema, actividades en Tijuana, Tecate, Mexicali, y creo que ya no llegaste hasta Ensenada y a Rosarito. Ay, sí, la verdad que sí me quedé con las ganas. Me quedé mucho con las ganas, pero para la próxima gira con mucho gusto vamos a llegar por allá. Y es que pues Baja California cada vez crece más, ya tiene más municipios. Está San Quintín, obviamente. Está San Felipe. No, bueno, yo ya no sé, ya estoy hasta un poco perdida, la verdad. Pero sí, estuvo súper bien. La verdad que creo que fue una experiencia muy gratificante. En Tijuana tuvimos, tal como dices, por parte de la gira Ultracinema, la selección de cine mexicano, la selección de cortometrajes para la infancia de cine experimental. Y pues muy chida. Para mí esa experiencia fue muy bonita porque en Tijuana no tenemos la costumbre del matiné para los más jóvenes, pequeños y pequeñas de la casa. Y creo que es una costumbre muy linda el poder tener una matiné un domingo por la mañana y poder apreciar del buen cine con los más jóvenes y las más lindas de la casa. Y estuvo súper chido porque, pues bueno, yo tenía mucho miedo por lo mismo, ¿no? Como no hay ninguna función dedicada a las infancias en la ciudad, tenía como este temor de que pues nadie para llegar. Ya sabes, esos miedos que nadie entiende, excepto que te dediques a esto de la exhibición de películas. Tu peor pesadilla. Y pues no, o sea, en realidad sí llevo gente. Tuvimos la fortuna de que el Centro Cultural Tijuana fue una de nuestras sedes. Y pues los fines de semana tienen varios eventos para los niños y las niñas. Sin embargo, el fin de semana de Ultracinema, de la gira Ultracinema en el SECUD, no había nada planeado. Como que lo dejaron como libre para que la gente que pudiera asistir en ese horario al Centro Cultural pudiera apreciar la función. Y sí, en efecto, pues estuvo súper padre porque, pues bien, como que no sabían de qué iba la onda, ¿no? Así como que entraban un poco como que, ¿qué es esto del cine experimental? Y a la final, pues, se formó un diálogo súper rico en la sala. Los y las jóvenes estaban súper entusiasmadas comentando como que cuál fue, qué fue lo que más les gustó, qué fue lo que más les conmovió. Un chico que tendría que tal vez unos 13 años me estaba súper emocionada y me decía como que, no, pero es que me encantó porque es que en las películas que yo veo me obligan a sentir, me guían las emociones y aquí fue todo como un descubrimiento y me sorprendí y me gustó y no lo conocía y yo también lo puedo hacer. Entonces, fue como una cosa muy linda. Igualmente, pues, debo decirlo, hubo cortometrajes que acapararon la atención, ¿no? Como siempre, el cortometraje de Gabriela Granados fue así como que a las mamás, ¿no? Todas las mamás estaban ahí como que, ¡ay, qué hermoso! Y bueno, entonces, pues, fue muy conmovedor. Creo que cada uno de los cortos te detona alguna emoción, ¿no? Algún recuerdo, alguna vivencia y pues fue lindo compartir eso con los más jóvenes de la casa. La verdad que sí, estuvo muy chido. Y pues, bueno, yo tuve la suerte de que en ese fin de semana mi hija mayor me visitaba, así que se jaló también a todos sus compitas. A las amigues, a la sala. Y estuvo súper chido, porque también era una cosa como que, bueno, pues, ellos van a ver Marvel, ¿sabes? Entonces, fue muy rico, la verdad, la experiencia. Y también estuvimos con la gira... Antes de que continúes, creo que estaría interesante recordarle a la gente que nos escucha y, por supuesto, contarle a Rosa Gabriela que como parte de la... Digo, en Tijuana se entrecruzaron la edición número 11 de... Sí. Se entrecruzó la edición 11 de Ultracinema con algunas paradas de la gira. Y para esta gira, lo que de alguna manera nos propusimos fue, un poco porque nos obligan, a pensar en otros públicos fuera del público habitual. Digo, nosotros sabemos que el cine experimental es en gran medida cine de nicho, ¿no? De gente interesada, que quiere conocer un poco más. No es así como para el gran público mayoritario. Pero, pues bueno, nos propusimos crear una selección de trabajos experimentales pensando en los más pequeños de la casa, ¿no? En las infancias. Entonces, hicimos esta selección de trabajos que la verdad, no es por nada, pero fue muy, muy exitosa. Nosotros vieron de muchos lugares y en gran medida la reacción fue así similar a lo que dice... Y a día, claro, hubo lugares en donde se pararon los chamacos y dijeron, ¿y a quién empieza la película? ¿No? O sea, esto... Porque justo es eso. Como decías, están acostumbrados a otras narrativas, están acostumbrados a otras... Formas de trabajar con la imagen y no terminaron de entender que todo lo que vieron eran diferentes películas. Pero es parte del proceso, ¿no? Es parte del proyecto que nos llevó a compartirlo en estos espacios y justo, insisto, es en gran medida porque el INCINE está interesado en esto que es la aportación de públicos. Claro. Nos obligó a pensar de manera distinta del cine experimental. Creo que es muy acertado eso. O sea, la creación de públicos es fundamental. Es fundamental. Es clave. Es un tema de confort. Porque yo sí decía, bueno, ¿y qué vamos a hacer? O sea, nos daban opciones de distintos públicos a los cuales, por supuesto, ninguno estaba cercano. Lo hemos dicho abiertamente. Ninguno de esos... El más cercano eran las infancias, los chamacos. Y aún así, ¿no? Así como que con todas las dudas del mundo dijimos, bueno, pues estos cortos creo que pueden no funcionar. Y funcionaron. Y al final funcionaron. Qué maravilla. Sí, funcionaron y funcionaron muy bien. Y grandes nombres de personajes que están haciendo desde hace muchos años cosas en México. Y que no se imaginaron, por ejemplo, Daniel Valdés jamás se imaginó ver su corto enfrentado con Naomi. ¿Con Naomi? No, no, infancias. Ajá, ok. Porque no es un público para el que estén acostumbrados a pensar. Entonces, eso estuvo interesante. Esperemos que ahí en la muestra que... Ahora sí, podemos, si quieres, hacemos una pequeña pausa dentro de tu relato, ya diré, y vamos a ir recusando para que Rosa Gabriela no se nos aburra. No, yo aquí estoy anotando datos y escuchándolo súper interesada también. Eso es algo que sí puede... Bueno, pues también pensando en que es sumamente necesario que exista el cine experimental porque es un desacondicionante de lo que es esa estructura impuesta de lectura de imagen que no es la más acertada porque no es orgánica. O sea, es un tipo de lectura que está bien, pero hay muchas otras más y en parte del cine experimental ayuda a abrir ventanas mentales, por lo menos, ¿no? Que expandan diferentes formas de comprender, de sentir y de percibir las imágenes que te rodean o lo que te rodea, que al final todo es imagen. Totalmente. Sí, 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 es muy importante. O sea, de verdad, yo estuve súper contenta, me dio muchísimo gusto, me quedé con más ganas de llevar esta selección de cortometraje experimental para las infancias a otras de nuestras sedes, pero sí, o sea, de verdad, y hablando del corto de Daniel Valdés, pues fue uno también de los más, ¿sabes? Es que todos, güey, cada uno de ellos tenía como algo que te movía, ¿no? la sencillez del corto de Daniel, pero te queda, te queda, ¿no? Como grabado y dices, coño, no sé, están súper lindos, también el de Nicolás, es que hay tantos trabajos ahí de Naomi Human, tuyos también, también como que la raza se emocionaba cuando veía como todos estos, ¿cómo decirlo? Como collage, ¿no? De cine mexicano, que al final, claro, claro que lo vimos, creo que hasta Capulina, ¿sale? O sea, es que definitivamente sí era como que todo lo que veíamos cuando éramos niños. Entonces, pues sí, la verdad que estuvo súper lindo y como parte de la gira también estuvimos en la Casa de la Cultura de Tijuana con el Simón, con el desierto de Simón, con Simón del desierto. Ay, Dios mío, estoy perdida. Ahí va, ahí va. El desierto de Simón. El desierto de Simón, con el desierto de Simón y también como que fue como un, o sea, ¿cómo? ¿Cómo que podemos reapropiarnos de una película de Luis Muñoz? ¿Cómo que Silvia Pinal es mi actriz principal? ¿Cómo que la voy a poner a bailar como a mí me dé la gana? ¿Cómo? Y luego la mesa, ¿no? La mesa de reflexión estuvo súper rica. Quienes no nos escucharon en el podcast, pues no sean así, vayan y busquen el programa especial que tuvimos del desierto de Simón aquí en la ciudad de Tijuana, en la Casa de la Cultura. Porque bueno, a la hora de la hora cada uno de los creadores y las creadoras comentaban cómo fue su intervención, su participación, pero todo iba como muy entrelazado, ¿no? Como dice Rosa Gabriela, a la final estas prácticas son orgánicas, ¿no? Entonces se atraviesa con lo que vives, con lo que te rodea, con el cuerpo, ¿no? Y fueron reflexiones muy ricas, fueron reflexiones muy ricas al entorno a la película original, en torno a cada una de las reapropiaciones de las distintas personas que participaron en la película colectiva y pues bueno, también fue como un, ah, no sabía que eso se podía hacer, ¿no? Como que una película hecha por muchos directores y directoras y de cualquier parte del mundo. No, y que esa vaina de que de pronto tú pones a hacerle una carta astral a Luis Buñuel, o sea, y a Simón del Desierto, ¿no? Es como que de verdad que dio para mucho, entonces esas dos actividades que tuvimos en Tijuana como parte de la gira estuvieron súper bien, ya esperamos con ansias la gira 2023. Sí, la verdad es que sí, estamos súper contentos, tú sabes perfectamente, mejor que nadie, que nuestra, no nos vamos a morir hasta que no podamos, podamos hacer un cinema total completamente en Tijuana porque sabemos que tiene mucha onda la ciudad, tiene una, pues una, hay muchos creadores tanto cineastas como músicos, de todo tipo de artistas, ¿no? Como una, un caldo de cultivo ahí muy, muy interesante y que de alguna manera también es lo que supongo que atrajo a Rosa Gabriela, ¿no? Ahora sí, si quieren contarnos un poquito en este momento de pues qué es lo que se traen entre manos, ¿no? Eso, bueno, comentas tú o comento yo. Bueno, nada más voy a decir algo chiquitico y después vas tú. Va. Que yo le había dicho a Michac que el podcast no estaba completo porque no habíamos invitado a artistas venezolanos. Toma ya, muy bien. Sí, 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 sin duda. Entonces, agarra. ahora que tenemos esta súper invitada especial Rosa Gabriela Chávez que nos va a hablar un poco de El Avispero, Rosca y sobre todo el festival de videoarte hecho en Venezuela que es la razón por la que nos conocimos y por la que hoy estamos aquí. Creo que al fin lo logramos y espero que sea la primera de muchos y muchas más. lo será, Rosca Gabriela, antes de que te arranques en segunda y te vayas de filo vamos a tener que hacer una pausa comercial porque bueno nuestros reclaman y si no pues no le podemos pagar su vida de lujo y placeres mundanos a nuestro punto allá en Montral al cual le mandamos un saludo. Hoy se dio el lujo de bajearnos de decirnos no, no, es domingo yo trabajo los domingos entonces no voy a estar también aprovechamos para mandarle un saludo a las ex conductoras de este programa que pena que se enteren por el podcast que ya están despedidas Carla González en la Ciudad de México y Camila Perales en La Paz Bolivia ya renegociaremos sus contratos ahí tuvimos un descubrimiento en ese podcast que mencionas día a día Basilia se perfila como buena candidata para conducir lo malo es que ella no nos dejaría hablar a los demás ella tendría que hacer sola el podcast pero bueno una revelación de Basilia le mandamos un saludo enorme hasta Mexica y a la turista Basilia bueno ahí la cuestión si lo platiqué con el maestro Bunti me dijo no quien sabe si nos deje hablar habría que pensar porque bueno en fin regresamos en un instante no se vayan sigan aquí nada es original el podcast más pirata de las redes ayudanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes visita www.buimniacogi.com barra ultracinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas y bueno pues regresamos a nada es original el podcast más pirata de las redes después de esta breve pausa comercial obligada porque el maestro el desobligado maestro Bunt hoy no se presentó a trabajar hoy dijo es domingo no voy a no voy a estar entonces nos vemos obligados a meter comercial pero bueno entonces estábamos en que Rosa Gabriela nos iba a contar qué onda con el avispero yo siempre digo que cuando ultracinema se hizo itinerante lo que buscábamos justo era ir de ciudad en ciudad picándole al avispero entonces viene muy a modo cuéntanos todo Rosa Gabriela eso pues sí somos digamos un grupo de gestores culturales que inicialmente parte de Venezuela nuestra sede física está en Venezuela tenemos una residencia de arte allí y bueno digamos que en un inicio gestionábamos artistas y tratábamos de concentrarlos en una escena nacional sin embargo ya ahorita tenemos más como intereses de de hacer conexiones y de redes internacionales no sólo de Venezuela hacia afuera sino ir gestando redes también a nivel internacional y bueno pues que que surjan también una trama y se vaya moviendo de forma orgánica ¿no? Respecto a lo que es el festival es un festival que nace de la iniciativa de querer escuchar y ver conversaciones ¿no? de las que surgen entre artistas en Venezuela y conversaciones no digamos en el sentido literal sino más bien ver cuáles son sus producciones y este festival comulga ¿no? en él comulgan una serie de obras que hablan de la calle de la política del cuerpo no hay mucho cuerpo cuando cuando usualmente se transgrede al ser humano casi siempre la primera cosa que se toque es el cuerpo entonces bueno hay mucha hay mucho touching por allí es una selección muy interesante que que bueno que mueve y conmueve en donde mucho de lo que es el reflejo latinoamericano se puede evidenciar allí ¿no? es un latido común y que se extrapola actualmente a cualquier sentir de cualquier sociedad porque pues todas las sociedades ahorita están muy convulsas ahorita nadie escapa ni de ningún virus ni de ninguna guerra nada todo es lo mismo ya y bueno la intención es ampliar los discursos emergentes actuales cruzar fronteras borrar líneas ampliar el tejido ver que otras conversaciones fluyen también expandir el criterio y bueno quiero mencionar que la imagen o la persona que hemos elegido como artista imagen del festival este año es una artista venezolana que se llama Sandra Vivas y tiene más de 40 años de trayectoria es una artista multidisciplinar que actualmente vive en la isla de Dominica pueden consultar su obra también pues mucho cuerpo y eso pues tratamos también de generar una estructura de videoarte latinoamericano que que se pueda de alguna forma entretejer en nuestro sentido común de a poquito a poco que es lo mismo que que están haciendo ustedes ultracinema como tratar que de a poquito a poco de de vueltica de tuerca en vueltica de tuerca se vaya gestando otro tipo de criterio y de y de entendimiento de imágenes y de y de pulsiones que que las comprendemos de por sí nosotros como seres comprendemos diferentes capas de bueno pues de de creatividad que bueno que ya luego con el tiempo dependiendo de de quienes nos gobiernen o de nuestro propio empuje pues vamos puliendo no pero bueno ahí estamos haciendo el esfuerzo con Yavira y pues contigo Mitchell para para que se dé a conocer el arte venezolano y pues obviamente eso empujar más todo lo que es lo experimental y otro tipo de de formas de comprensión de la imagen pues que maravilla siempre desde que empezamos la itinerancia también empezamos a buscar conexiones con nuestros hermanos latinoamericanos hemos tenido colaboraciones con festivales y muestras de por allá desde Chile de Argentina de Argentina no es cierto todavía no de Ecuador Colombia Uruguay Uruguay pero siempre nos había quedado ahí esa esa cuota pendiente ¿no? de encontrar a alguien en Venezuela que seguir haciendo cosas similares digamos en la misma línea de de pensar el cine distinto y pues bueno qué maravilla que hay aquí a través de Yadía encontramos Rosa Gabriela y bueno ustedes tienen pensado ya muy pronto ¿no? mostrar esta esta selección de trabajos venezolanos ahí en Tijuana porque no nos cuentan un poquito más ah ya vida sí te la lanzo sí pues fíjate que estuvo súper fino porque pues bueno sabes que esta vaina de o sea a mí me encantó la invitación de de realizar este festival en Venezuela porque pues de en Tijuana porque pues primero uno aquí no se ve el cine venezolano ¿no? aquí no se ve nada del cine venezolano ni del actual contemporáneo ni del clásico ¿no? y yo tengo muchos años bueno pasé muchos años intentando lograrlo o sea escribí cartas a Titir Mundachi ya ni me acuerdo cómo se llaman que si el el CENAC se llamaba CENAC el centro de ya ni me acuerdo cómo se llamaba Amazonia Films las villas del cine yo le escribí a todo el mundo como diciéndoles mira que estoy en Tijuana que aquí no se ve el cine venezolano que hay una comunidad venezolana hay una comunidad colombiana también que tiene como mucha como momentos de encuentro ¿no? con la comunidad venezolana y pues nada intentando pero nadie me peló o sea definitivamente nadie me peló ni siquiera me devolvían los correos no me los respondían bueno se me dejaban en visto pues por decirlo de una manera entonces siempre fue como tenía muchas ganas de poder armar así como aquí se ve la semana de cine francés la semana de cine alemán ¿no? la semana de cine coño la semana de cine venezolano entonces pues hasta ahora no se había logrado y pues bueno tú sabes que hablar de Venezuela es como hablar de muchas cosas ¿no? y también es hablar de muchas cosas desde el punto de vista desde quién lo está hablando ¿no? y desde dónde está posicionada esta persona que habla de Venezuela entonces hay como muchas versiones hay muchas idealizaciones de qué es Venezuela de qué está pasando en Venezuela se romantiza también como las posturas políticas ¿no? y que no es Venezuela también ¿no? exactamente y esta onda de los chavistas y la oposición ¿no? y los chavistas que nunca han vivido el chavismo los chavistas que hablan desde Tijuana del chavismo ¿no? entonces son como muchas cosas que como que hay que discutir y hay que hablar y que creo que el festival nos permite hacer eso ¿no? nos permite hacer esto estas piezas nos dan la oportunidad de repensar en qué es ser venezolano qué es vivir en Venezuela qué es el arte en Venezuela qué se está haciendo y sobre todo este qué significa ser artista en Venezuela ahorita tal como el avispero lo 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 postula ¿no? y nos invita a repensar en ello entonces pues bueno el hecho de que pues Venezuela es lo que es y cada quien tiene su versión el caso es que muchos y muchas de las venezolanas artistas venezolanas no residen en Venezuela ¿no? hay muchísima gente que emigró en realidad la diáspora venezolana es una cosa impresionante a mí tú me preguntas y yo tengo panas en donde sea en Japón ya tuvimos aquí Lesagis también aquí presentes en Ultracinema en Ámsterdam Hugo Palmar que es mi gran amigo Finlandia hasta en Finlandia es el sí donde tú te imagines hay un venezolano entonces en este caso dicen que los mexicanos son como la humedad ahí donde sea me imagino entonces que los venezolanos son el doble no si somos el doble nada más que nosotros somos forzados somos una humedad forzada que tuvimos que desplazarnos de una manera pues impresionante o sea sin precedentes sin precedentes ¿no? y pues bueno viendo lo positivo de todo esto pues hay mucha gente haciendo cosas interesantes en todas partes del mundo pero hablando desde el que es ser venezolano ¿no? y también dando muestras del arte venezolano o el arte hecho por los y las venezolanas y en este caso quien nos conectó fue Hugo Palmar que se encuentra en estos momentos en Ámsterdam y yo pues fui rumi de Huguito estudiamos juntos derecho tenemos una amistad de más de 20 años y pues bueno muchas historias en común mucho cariño de verdad creo que debimos haber invitado Huguito también a esta plática y Hugo me comentó bueno Hugo y yo estamos como conectados por el amor que nos tenemos obviamente la historia compartida pero en estos momentos como que conectamos mucho como que yo he conectado con gente que veo que está haciendo vainas parecidas a las que yo estoy haciendo y que está explorando ¿no? estas distintas vertientes que son contemporáneas pero que coño yo ahí como que Huguito no mames y entonces ya ¿no? nos empezamos a compartir cosas y una de las cosas que me compartió fue que el avispero visitaba este espacio que tiene o bueno en el que él participa en Ámsterdam ¿no? y pues nada nos presentó y creo que de ahí hemos tenido como religiosamente encuentros los domingos por la mañana ups ups muy rico levantarme con Rosa Gabriela tomar un café de manera virtual lamentablemente esperamos que algún día sea de manera presencial eso va eso eso viene ya dices ya bueno ya créeme que todas estas reuniones los domingos del 2022 traerán sus frutos claro que sí y este y ya lo estamos cocinando que es lo peor ya estábamos hablando de que bueno y en qué fecha vives tú para México y no sé qué entonces este ha estado súper lindo porque a partir de esa conexión tan pues tan de tanto tiempo ¿no? este cariño ya tejido con con Hugo me presenta Rosa Gabriela Rosa Gabriela me habla de su proyecto y yo digo coño esa vaina tiene que venir para Tijuana entonces pues gracias al universo logramos conseguir una fecha aquí en la Cineteca Tijuana la casa de todos y todas y todes este y vamos a tener una función de este festival de videoarte hecho en Venezuela el próximo 6 de diciembre a las 8 de la noche en la Cineteca Tijuana entonces sí súper contentas porque la verdad te digo o sea aquí no se ve nada no se ve cine venezolano y estas piezas que conforman el festival hecho en Venezuela de verdad que creo que pueden dejar muy claro todas estas dudas que mencionaba al principio ¿no? a pesar de la idea con la que tú estés ¿no? como que de la romantización o de la idealización en la que tú te encuentres no importa de qué lado del bando estés como que te aclara eso ¿no? o sea hay piezas como no sé es que también es como que también veo como muchos ejes que se encuentran yo no sé si para la selección ¿cuáles fueron los ejes? o sea más bien desde la convocatoria ¿no? desde la convocatoria ¿qué era lo que ustedes buscaban? sí la la esta selección parte de una convocatoria abierta que se hizo solo para artistas residentes dentro de Venezuela justamente porque nos interesaba mostrar qué es lo que se está haciendo por artistas que están adentro ¿no? de esas tierras que arden y que no paran de arder realmente digamos que entre los cinco jurados lo que hicimos fue dejar que ver también que que era lo que vibraba sin sin entretejer mucho ¿no? también ver cuál es el latido natural de lo que fluye allí actualmente y bueno las piezas que son la muestra que son doce son las que pues de alguna forma detonan diferentes vertientes de una realidad que es latente para diferentes tipos de mira grupos sociales digamos o sea también pasa que indistintamente del grupo social en el que te encuentres mira si no tienes agua no tienes agua ya está si tienes que pasarte una marea para buscar gasolina tienes que pasarte una marea para buscar gasolina y ya está tengas o no tengas o sea hay realidades que bueno que puede de alguna forma subvertir o no y bueno pues también hago aquí como abro un eje no comentando de que existe la posibilidad de que en un futuro con ultracinema o contigo Yadira sea de la opción de una beca para algún artista residente en México que vaya a Venezuela y vea y está en la residencia becado por un mes y vea bueno pues depende de obviamente la naturaleza del trabajo que quiera desarrollar vea y viva la realidad yo no tengo nada que decir yo tengo mi opinión lo que yo viví y lo que te puedo decir que veo de acuerdo a las personas que yo tengo que que bueno que viven esa realidad el año el año que viene voy a voy a estar allí entre febrero y marzo y te puedo mandar fotos y te las puedo compartir pero bueno por ahora esa es la invitación más próxima a una realidad que les dejo o sea existe la posibilidad de que dejamos sigamos tejiendo redes y de que se beca a un artista para que vaya a Venezuela habría que ver por becas no sé cómo vamos a mover cielo y tierra pero bueno las posibilidades de que se vaya y se viva lo que ocurre allí allí están sé que por ejemplo la época que en la que estuvo Hugo en la que estuve yo que fue hace unos siete años más o menos entre cinco o siete años fue una de las épocas unas crisis súper complejas ¿no? y pues sí muchos decidimos comenzar a later desde afuera y desde afuera alborotar la tierra para remover también un poco lo que sigue adentro ¿no? y también está eso de que bueno no necesariamente a Juro tienes que estar afuera afuera sino que puedes estar adentro y afuera ir y venir recibir entre dos y tres lugares ¿por qué no? o sea no a Juro tienes que estar dedicado a un lugar veinticinco años de ocho de la mañana cinco de la tarde hay diferentes opciones ahorita incluso anteriormente no se contemplaba lo virtual o sea hay diferentes formas de poder vivir y de compartir y de extenderse entonces bueno esta selección es una posibilidad de extender la realidad venezolana actual ¿no? de viéndoles de diferentes ejes porque hay diferentes tipos de artistas unos que tocan más lo corporal ¿no? porque es por allí donde más les ha afectado toda esa realidad que les rodea hay otros que hacen apropiaciones de imágenes o de videos tomados de redes y estos videos son obviamente muy convulsos de pues imágenes también muy conflictivas que han ocurrido y que obviamente son allí pues muy latentes en Venezuela hay de todo hay de todo y bueno pues la intención es justamente eso generar una polaridad mental porque actualmente siento que hablar de blanco y negro ya no si no no es posible y creo que justamente esa es la palabra ¿no? la actualidad o sea realmente este eso es lo que se está viviendo es la realidad pero no la actualidad la realidad la realidad venezolana que no se puede no se puede ocultar ¿sabes? está allí está en esos trabajos yo cuando vi las piezas que conforman este festival verga pues para qué te digo a mí se me revolvió todo se me revolvió todo porque son son súper fuertes te llevan hasta allá ¿no? te realmente eso te sumerges en la realidad de un venezolano de una venezolana en la actualidad y pues obviamente me conmovió muchísimo ¿no? me conmovió muchísimo esta mañana antes de reunirnos los volví a ver y fue muy loco porque dije bueno los voy a ver me voy a preparar un cafecito me voy a dar una ducha y me voy a sentar a platicar aquí con Rosa Gabriel y con Micha de lo que acabo de ver ¿no? y de pronto me levanto y quiero hacer el café y no sale gas y dije a la madre ¿no? y después voy al baño y no mames el agua está helada estamos en en otoño aquí ¿no? te lo dice una mexicana que como dice Chabela Vargas nazco donde me da la rechingada gana y pues obviamente yo soy una mexicana que nació en mexicana que soy venezolana y este y llego y hace un frío de es un frío horrible estamos en otoño pero pues yo viví una eterna una eterna primavera un eterno verano por 15 por 17 años en Venezuela ¿no? y aquí este otoño me está matando no quiero pensar en el invierno entonces era impensable meterme a bañar con el agua tan helada y acababa de ver los cortos y yo claro es que yo viví esta vaina también ¿sabes? yo viví lo que es no tener gas y yo aquí hago una llamada y en 15 minutos me traen el gas ¿sabes? pero ¿cuántas personas hacen fila y te lo hice? por dos noches para poder cargar gasolina para tu carro ¿no? ¿cuánto se paga? el hecho de poder coño tener agua tener luz tener internet son privilegios que la gente dirá como que ay sí pero no yo definitivamente aprendí también como bueno yo no voy a terapia pero tengo muchos amigas y amigas que que me que me lo recuerdan que me recuerdan lo privilegiada que soy ¿sabes? y que y que me hacen agradecer cada mañana cuando tengo luz cuando tengo internet cuando tengo agua y cuando tengo gas cuando tengo un carro cuando tengo gasolina porque son vainas que cuando camino por la calle sola ¿sabes? y puedo andar con mi cámara y con mi celular porque son cosas que no viví por mucho tiempo ¿no? entonces y que yo me vine hace 15 años hace 15 años estaba relajado o sea hace 7 años que tú saliste como lo acabas de decir pues fue una de las crisis más complejas y yo creo que en la actualidad ¿no? que no estamos allí pues también es demasiado como duro hablar de lo que no estamos viviendo pero pues no es nada fácil y creo que estas piezas te muestran ¿no? lo que lo que los artistas y las artistas venezolanas están viviendo ¿no? y que y que es su realidad su cotidianidad empezando como pues también como que también veo como que en los cortos hay como ejes que tal como dices no se planearon o sea está el cuerpo presente pero también siento como el control ¿no? siento un control este en cada una de las piezas de una u otra manera se ve pero también está como este modo de hablar de la carencia de las dificultades como lo hacen los venezolanos que son los venezolanos lo pueden hacer cagados de la risa ¿sabes? ¿qué más vas a hacer? ¿qué más vas a hacer? sí reinventando y resumiendo darle la vuelta sí y y es maravilloso de verdad que yo invito a a todas eh las personas que nos escuchan para que por favor vengan el próximo 6 de diciembre a la cineteca a las 8 de la tarde a las 8 de la noche pusimos a las 8 de la noche porque después dicen oye es que salgo de trabajar a las 6 no voy a llegar bueno 8 de la noche van a tener tiempo no me digan que el tráfico de Tijuana está horrible sí lo está sí lo está pero vengan hay tiempo suficiente nos tomamos una chela ponemos los cortos y hablamos de estos trabajos que de verdad que dejan mucho que decir a mí ya dirás se me hace un un acierto grandísimo que que hayan hecho la convocatoria contada a artistas que viven en Venezuela porque justo digo lo acaban de mencionar usted es mejor que nadie para saber cómo la realidad venezolana se vive desde fuera que no es no es exactamente lo mismo no lo será exacto por más que lleves Venezuela o cualquier país en tus venas no vas a poder reflejarlo de la misma forma como y aparte otra cosa que se me hace increíble que es justo de las bondades maravillas y genialidades que siempre hemos hablado de cine experimental estas carencias que pudieran tener los artistas en Venezuela comparado con lo que tú ya decías con los múltiples privilegios que pueden tener otros artistas venezolanos fuera de Venezuela hizo que estos artistas pues volcaran toda su creatividad y con todo o sea no sé no sé un programa pirata o bajarse videos de YouTube esas alternativas que quizá otro artista venezolano en otra parte del mundo no hubiera considerado entonces eso me parece un acierto fantástico porque sí podrían haber abierto la convocatoria a los artistas venezolanos del mundo pero no sería tan cercano al al meollo del asunto si como lo es ahora como lo es ahora yo solo quiero decirle a Rosa Gabriela que extienda la convocatoria de esa de esa beca que van a dar pues para los que no tenemos nada que hacer en el arte queremos ir a conocer Venezuela no más igual podemos llevar nuestra camarita ahí sí me apunto si la neta yo también voy a aplicar yo quiero regresar y digo ahora sí que ustedes eso también está está padrísimo ustedes que están del otro lado puedan de alguna manera contribuir a que se sigan generando producciones audiovisuales distintas que se genere un espacio que es como surgió Ultracinema lo hemos dicho cientos de veces como no había quien en México exhibiera cine experimental de manera decente profesional y seria pues se tuvo que generar ese espacio así nace el proyecto entonces está buenísimo que ustedes digo desde afuera con las posibilidades que les da su trabajo y sus conexiones generar este espacio para que el mundo conozca lo que se está haciendo en Venezuela está fantástico aquí en esta alta tribuna pues nos comprometemos al próximo año a incluirla dentro de las actividades de Ultracinema y si se pueda compartir en otros espacios pues estaremos ahí con toda la actitud porque si nos parece que esfuerzos como este que surgen de esa necesidad de que las voces sean escuchadas pues siempre haremos eco ¿no? siempre haremos eco de este tipo de esfuerzos que sabemos de primerísima mano que solo echándonos lo que hablábamos un poquito Rosa Gabriel antes de entrar al aire de conectar con gente que está en tu misma onda en tu misma vibración y en realidad ahorita estamos hablando de ustedes que son venezolanas pero si fueran senegalesas si fueran yo que sé yugoslavas pues tendríamos que hacer sería el mismo compromiso porque estamos hermanados o sea en realidad estas fronteras son el maestro Bundo estaría ahorita diciendo por la unidad de la creación experimentada latinoamericana saben como es de clavado el maestro Bundo pero si de alguna manera también nos ayuda a trascender estas fronteras ¿no? a trascender y a hermanarnos con mayor fortaleza entonces aquí estamos puestísimos para compartirlo después de yugorita está en Tijuana y esto está suena tan tan fantástico que si se tiene que compartir en más espacio ¿no? entonces por ahí estaremos pensando cómo hacerle de entrada y seguramente ya aseguramos espacio en la siguiente edición de Ultracinema para esta muestra de audiovisual sí tiene que estar tiene que estar de verdad que sí sería súper lindo yo siempre pensé que el avispero y Ultracinema podrían ser aliados me da mucho gusto que el día de hoy se concrete se conozcan y se creen estas propuestas para un futuro cercano la residencia en Venezuela zona genial y bueno y también creo que sí es importante que Ultracinema tenga este tipo de pues de piezas que reflexionan sobre lo que es ser latinoamericano ¿no? porque si bien hay mucho material que se hace pues o se presenta ¿no? a nivel internacional de vaya de artistas que se encuentran en todas partes del mundo y que mandan sus piezas a Ultracinema pues siento yo que sí falta ¿no? presencia de Latinoamérica entonces creo que sí sería súper lindo y pues bueno yo podría hablar de las piezas toda la vida pero creo que lo más interesante sería como si nos pudieras hacer como un breve resumen Rosa Gabriela de las artistas y de las artistas que nos acompañan bueno que conforman este la muestra tal vez no hablar tanto de las piezas porque pues nos tomaría una hora más o más pero pues bueno yo podría decir que son muy simbólicos ¿no? o sea algunos son mucho más abstractos y algunos son un poco más duros ¿no? este en cuanto a lo que es la realidad y la cotidianidad del venezolano en Venezuela pero pues bueno a mí me encantó domesticación este me encantó devorando a Bolívar plomo comunión ¿no? o sea son piezas que de verdad te quedan así como que bueno creo que mi favorito ¿cómo? ¿cuál será? ¿cuál es el que no me acuerdo chamo el de la gasolina ¿cómo se llama? plomo plomo no es ¿verdad? plomo es de Caracas sí bueno lo interesante es que todos los artistas que acabas de nombrar todos son de diferentes generaciones es decir hay artistas que tienen entre 25 y 47 años 50 años y bueno hay desde los que son realizadores audiovisuales que medianamente no son tan conocidos pero muy potentes son muy potentes hasta ya artistas que digamos que son representados o que están consagrados de alguna forma entonces también el eje que los hila particularmente no es la estructura en donde están ellos colocados dentro de un circuito ¿no? sino que más bien el hilo es eso que más bien como un conductor allí orgánico que es simplemente lo que acontece y bueno y es lo que se muestra y bueno esta producción que van a ver ahorita en Tijuana ya estuvo en Madrid estuvo en Chicago estuvo ahorita en Lituania va a estar en Estonia en Mérida exacto ahorita está en Mérida y cierra clausura la semana que viene Mérida Venezuela exactamente Mérida Venezuela gracias aclaración no primera vez que viene ah no también estuvo en Ciudad de México estuvo en Ciudad de México sí y bueno con Huguito también en Amsterdam exactamente estuvo en Amsterdam sí y bueno todo eso en menos de dos meses la verdad que ha sido todo un poco volátil y bueno ha sido la naturaleza que ha tenido y es la naturaleza en la que nos hemos adaptado también como que hay veces que no sé si les ha pasado me imagino que sí como cuando conoces a alguien o bueno pues hay veces que surgen como esas conexiones en las que te quedas allí y bueno son dos horas son dos horas son cinco días son cinco días entonces bueno como con el festival ha sido un poco como ah como una energía muy poderosa porque al final sientes que tú estás promoviendo esas voces ¿no? que laten y que que son una pulsión de vida allí y que tú también representas eso y que bueno que hay una responsabilidad de promoverlo de impulsarlo de que se sepa y de que se quiten también nubes alrededor y bueno pues el que quiera ir y sentir pues bueno va a que vaya y se coma sus tostones con su empanada de cazón y su cervecita claro coño hasta piensas eso en volver a comer pescado cuando dices empanada de cazón chao no 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 qué maravilla qué bueno que se concretó que está finalmente a unos días de suceder esta presentación de estos cortometrajes venezolanos en Tijuana y pues bueno a los yo voy a decir a los venezolanos no a toda la comunidad que allá en Tijuana que les gusta el cine diferente el cine que se piensa desde afuera de la caja y después de lo que nos han platicado y no se les antoja ir no sé qué tienen en el corazón ¿no? en la cabeza por favor vayan vayan aprovechen esta oportunidad única de ver estos trabajos en el Centro Cultural Tijuana y recuérdanos las fechas ya dirá 6 de diciembre 8 de la noche Cineteca Tijuana les esperamos buenísimo y pues nos encantaría poder seguir platicando muchísimo más con ustedes y bueno ya diera nos debe la mitad de la reseña de Ultrasignamente Tijuana pero bueno ya tendremos oportunidad de platicar con más calma de esto ahorita bueno era aprovechar para platicar un poco más a fondo con Rosa Gabriela acerca de este genial proyecto y pues bueno nada más nos queda despedirnos y reiterar la invitación para que vayan al Centro Cultural de Tijuana el 6 de diciembre a ver esta muestra de arte venezolano chicas para despedirnos algo unas palabras finales ya me acordé de cómo se llama mi favorito como como es que todos son buenos la verdad pero no es que cada uno tiene como su vaina especial ¿no? pero este relato sujeto no identificado sin gasolina coño es que como una maracucha no me podía gustar otro sí de sequiel carias ajá eso perdona sí la neta que sí me encantó porque carias cierto porque pues bueno es que maracaibú está en mi corazón y coño es que hay cosas que solo pasan en maracaibú y este video es la bueno ahí dicen después también y que mira no es solo en maracaibú esto también pasa en carora pero bueno este los maracuchos son una cosa los maravinos las maravinas son una cosa seria una cosa seria buenísimo sí pues no súper contenta de verdad este muchísimas gracias micha por siempre la colaboración a apoyarnos en la difusión este de este evento es súper importante para nosotras pues que la gente se entere que vamos a traer el festival lo vamos a estar difundiendo por distintos medios este ahora que ya tenemos la fecha este concreta ya la tenemos este apartada y pues nada me agradecerle a Rosa Gabriela por la confianza de de traer este festival de prestarnos este festival y de y de poderlo compartir también con con la comunidad tijuanense que creo que hace mucha falta hace mucha falta pues eso salir de nuestra caja y poder observar otras realidades y repensar nuestra realidad también Rosa Gabriela unas palabras finales antes de que se nos corte esto bueno yo súper agradecida y este bueno también ampliando las ventanas y las posibilidades acá pues en España tienen las puertas abiertas con los inventos que quieran y que estén dentro de mis posibilidades como productora y como gestora en Venezuela por supuesto también tienen puertas abiertas con los que los puedo ayudar y bueno pues simplemente agradecerles la recepción y esa amabilidad por por difundir el arte venezolano que al final es la misma es el mismo latido y bueno pues conversamos también y dialogamos cosas parecidas que nos mueven y nos conmueven así que bueno pues súper agradecida muchas gracias no pues gracias a ti Rosa Gabriela gracias Yadira nosotros nos escuchamos en la siguiente esto fue Nada es original el podcast más pirata de las redes nada es original el podcast más pirata de las redes un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas un proyecto de ultracinema presentado por Antonio Bond Carla González Camila Perales y Michael Ramos Saray Saga ultracinema once cine experimental film footage creative comments y post internet art y 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 Gracias por ver el video.